Las elecciones europeas se celebran cada cinco años y el número de eurodiputados se acuerda antes de cada elección sobre el principio de proporcionalidad decreciente, según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país pequeño. El número mínimo de eurodiputados por país es de seis y el máximo 96. España elegirá a 61 eurodiputados en estas elecciones. En los últimos comicios europeos celebrados en mayo de 2019, nuestro país eligió inicialmente a 54 representantes que aumentaron a 59 tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El número de eurodiputados pasará en el Parlamento Europeo de 705 a 720 en la próxima legislatura. En cuanto al despliegue de medios, el dispositivo especial de organización y seguridad de la subdelegación del Gobierno en Cádiz para estas elecciones movilizará un total de 3.488 empleados públicos, entre efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y representantes de la Administración. Del total de profesionales que participan en esta jornada electoral, 1.488 son efectivos de Policía Nacional, 941 agentes de la Guardia Civil, 420 policías locales, lo que suma un total de 2.849 efectivos en materia de seguridad, a los que se unen 639 representantes de Administraciones Públicas. Por otro lado, 4.584 gaditanos compondrán las mesas electorales entre presidentes, vocales y suplentes. En la provincia tienen derecho a voto un total de 1.026.609 gaditanos.